Quiero decirles que el Partido Verde en Altamira está más fuerte que nunca, está muy posicionado ya con la ciudadanía. Hemos andado caminando, trabajando en la mañana, mediodía y hasta en la noche. Traemos el grupo de regidores que me acompañan a caminar, que conocen a mucha gente. Toda la gente de Altamira sabe que existe el Partido Verde. Y bueno, pues solamente les puedo decir que cada uno es responsable de sus actos, que así es, que nosotros somos garantía de triunfo, de éxito dentro del municipio, primeramente Dios. Y con la ayuda de los ciudadanos vamos a ganar la elección el primero de julio, porque tenemos una propuesta que realmente es clara y es concisa para todos los ciudadanos de Altamira. Y que el compromiso más fuerte, el reto que yo me he propuesto como Lucero Saleta, ya siendo presidenta, es hacer que toda nuestra ciudadanía vuelva a confiar en los servidores públicos.